El templo de Augusto de Barcelona fue un templo romano, dedicado al culto imperial a César Augusto. Fue la parte central del foro, en la cima del monte Taber, en la actualidad situada en el barrio gótico barcelonés. A finales del siglo XIX se encontraron tres columnas durante las obras de construcción de la sede del Centro Excursionista de Cataluña. Una cuarta estaba expuesta en la Plaza del Rey de la ciudad Condal y fue incorporada al conjunto que se puede visitar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.